disposiciones de la Ley Federal de Radio, de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En principio, debo decir que el objetivo primario de esta pieza legislativa tiene que ver con una regulación más óptima de los derechos de las audiencias, precisamente frente a los sujetos obligados de dicha ley. Así, por un lado proponemos que se consolide el marco de protección y equilibrio respecto del respeto a la libertad de expresión. Por otro, consideramos relevante, se precise en la ley, el alcance de los derechos de las audiencias en relación con esta importante libertad. En ese contexto, consideramos viable centrar la actuación del Instituto en asuntos trascendentales que incidan en beneficio de las audiencias y de los consumidores para así evitar que se distraiga en asuntos que se alejen de su quehacer fundamental y, por el contrario, generen polémica en cuanto a la libertad de expresión al periodismo nacional, así como impedir un trato discriminatorio a productores de contenidos audiovisuales o radiofónicos nacionales. Al efecto, debe tomarse en cuenta la libertad de expresión, que es un derecho muy amplio. Los instrumentos internacionales concuerdan que esta libertad comprende el derecho de manifestar por cualquier medio de expresión sin limitación de fronteras, ideas e informaciones, como lo señala el artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En congruencia con lo anterior, en el dictamen que se propone a su consideración, se reconoce que bajo las disposiciones vigentes se limita la libertad de expresión y la libertad editorial de periodistas, locutores y comunicólogos. Recordemos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas, precisa en su artículo 19, y cito, toda persona tiene la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o por cualquier otro procedimiento de su elección. Ahora bien, no obstante que se encuentran pendientes las controversias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias, para este Senado es fundamental fortalecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en el sector de las telecomunicaciones, por lo que esta reforma plantea precisar de mejor forma las atribuciones del instituto y las obligaciones de los concesionarios de cadenas de televisión abierta y de paga y la radio pública respecto de los derechos de las audiencias. Sin lugar a dudas, deben protegerse los derechos de las audiencias, pero estos no pueden limitar ni restringir cualquier otro derecho, por lo que es impreciso limitar el ejercicio de la libertad de expresión para imponer en pro de las audiencias mecanismos que regulen contenidos y forma de hacer dichos contenidos. Así como lo sostiene la minuta que hoy aprobamos, con estas modificaciones el Poder Legislativo Federal da respuesta sobre un problema concreto y particular sobre la posible vulneración y amenaza de la libertad de expresión. Asimismo, compartimos las consideraciones expresadas en el dictamen de la colegisladora respecto a que un régimen de sobre regulación por parte del Estado atentaría contra la libertad de expresión de comunicadores y medios, así como del derecho a la información de las audiencias, esto es, deben protegerse los derechos de las audiencias, pero estos no pueden limitar ni restringir otro derecho, por lo que es impreciso limitar el ejercicio de la libertad de expresión para imponer en pro de las mismas. Por las anteriores consideraciones, las comisiones dictaminadoras nos pronunciamos por proteger sendos derechos constitucionales, la libertad de expresión y los derechos de las audiencias, sin dejar de lado que este último deviene como consecuencia del primero. Finalmente, destaco algunas de las modificaciones legales que consideramos consolidan tanto la libertad de expresión como en su caso también el de los derechos de las audiencias. El instituto dice, el dictamen, podrá ejercer las facultades de vigilancia en materia de derechos de las audiencias para en su caso imponer las sanciones conforme a la ley. Se respeta el derecho de las audiencias en cuanto a que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. En su código de ética, los concesionarios señalarán los elementos y prácticas que observarán para prevenir y evitar incurrir en la prohibición anterior y este se difunda en el portal de internet de cada concesionario serán presentados al instituto para su inscripción en el registro público de los concesionarios. También señala este dictamen que el código de ética tendrá por objeto informar al público en general la forma detallada como el propio concesionario se compromete a respetar y promover todos y cada uno de los derechos de las audiencias. Finalmente, también precisa que el instituto deberá garantizar que los concesionarios de uso comercial, público y social cuenten con plena libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial y se evite cualquier tipo de censura previa sobre sus contenidos. Es cuanto, señor presidente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 del reglamento, tiene el uso de la palabra el senador Zoder Robledo Aburto para presentar el voto particular que suscriben senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. No encontrándose presente el senador Zoder Robledo Aburto, se integra al diario de los debates su voto particular, está en discusión en lo general. Informa a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores. El senador Manuel Bartlett Díaz en contra, el senador Gerardo Flores Ramírez a favor, la senadora Dolores Padierna en contra, el senador Raúl Arón Pozos Lanz a favor. Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Bartlett Díaz. Al no encontrarse el senador Manuel Bartlett Díaz… ¿Perdón? ¿Sonido en el escaño el senador Lozano? Registra al senador Lozano, por favor, a favor. No estando el senador Bartlett en el pleno, tiene el uso de la palabra la senadora Dolores Padierna Luna. No estando la senadora Dolores Padierna Luna, tiene el uso de la palabra el senador Juan Gerardo Flores Ramírez. Muchas gracias, presidente. Presidente, pues vengo a hablar a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde a favor de este dictamen. Es un dictamen que, como ya se señaló en la discusión previa que hubo aquí en este pleno del Senado, se allana básicamente a lo que aprobó la colegisladora en el mes de abril de 2017, en el mes de abril de este año, donde básicamente se hacen algunas modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión como consecuencia de unos lineamientos que en su momento efectivamente emitió el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lineamientos que causaron un importante debate público que ha sido y me parece lamentablemente subestimado por los legisladores que hoy han renunciado a la facultad para estar aquí para discutir este dictamen. El dictamen aborda algunas modificaciones muy concretas, una de ellas que es medular en lo que se refiere al cambio que propuso un diputado del Partido Acción Nacional que fue avalado por la Cámara de Diputados y que fue revisado en comisiones de este Senado de la República tiene que ver con una disposición que expresamente obligaba a los comunicadores a distinguir en sus intervenciones en medios entre el contenido noticioso y la opinión. Para tal efecto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió, para dar cumplimiento a esa disposición, una regulación muy específica que hacía muy complicada la operatividad de los programas noticiosos en radio y televisión y que además conllevaba el riesgo de atentar contra la libertad de expresión, un derecho, un bien que debemos privilegiar siempre, que de repente también parece que algunos aquí prefieren hacer a un lado con el objeto de proteger algunos otros derechos que sin duda también son muy importantes, pero no podemos soslayar, no podemos subestimar el derecho a la libre expresión. Este es un cambio importante que propusieron nuestros colegas diputados, que fue aprobado en la colegisladora y que nosotros estamos allanándonos al mismo. Por otra parte, es verdad que estamos haciendo una modificación para que, por ejemplo, el tema del defensor de las audiencias que estaba previsto de origen en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para el cual, debo ser muy claro, en esa ley, cuando la aprobamos en 2014, el legislador estableció unos requisitos muy específicos y además estableció que lo único que tenía que hacerse para efectos de este defensor de las audiencias o esta persona que cumpliera con esos requisitos fuera que se registrara ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Lamentablemente, quizá por la redacción de esa disposición, el Instituto Federal de Telecomunicaciones interpretó que ese defensor de las audiencias no sólo tenía que cumplir con los requisitos que había establecido el legislador, sino con algunos requisitos adicionales que fueron creados por el instituto. Y, además, estableció que ese defensor de las audiencias ya no tenía que solamente registrarse ante el instituto, sino que tenía que someterse a un procedimiento de aprobación de esa autoridad reguladora, lo cual evidentemente iba más allá de lo que estableció el legislador en la ley de 2014. Por lo tanto, así como estas disposiciones están modificando y algunas otras que efectivamente también son motivo de este dictamen, para evitar ambigüedades, para evitar espacios de interpretación del órgano regulador, que lamentablemente ha habido espacios que motivaron criterios distintos entre el Instituto y el Congreso de la Unión y que han originado, por ejemplo, en una controversia constitucional en materia de portabilidad, que también provocaron un amparo de un jugador o de un agente económico importante, respecto del cual la Corte, al revisar ese amparo, señaló algunas atribuciones o aclaró algunas atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero nunca, debo señalar, nunca le ha dado la Corte la atribución al Instituto Federal de Telecomunicaciones de ir más allá de lo que previó el legislador. Lo que sí le dijo la Corte es cuando el legislador no haya previsto, entonces tú, órgano regulador, puedes legislar, porque incluso es lo que la Corte le ha avalado al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, para evitar esos espacios de interpretación, la colegisladora consideró que era importante hacer estas modificaciones para que quede precisada cuál es el verdadero alcance de las disposiciones, para evitar estas lagunas, para evitar interpretaciones que pudieran dar lugar a efectivamente dos controversias que están hoy siendo estudiadas por la Corte, pero que no deben ser motivo para que nosotros, como legisladores, renunciemos a nuestra facultad de legislar, me parecería poco serio, poco responsable y poco profesional que seamos legisladores, que renunciemos a nuestra facultad de legislar con el pretexto de que vamos a esperar una interpretación de la Corte que tenemos la expectativa que nos pudiera beneficiar. Entonces, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde vamos a votar a favor de este dictamen y estamos seguros de que todo lo que se ha señalado como posibles deficiencias del procedimiento han quedado debidamente subsanadas por este Pleno del Senado de la República. Por mi parte, es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Flores. Tiene el uso de la palabra el senador Javier Lozano Alarcón del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes a todos. Miren, este dictamen que proviene de la minuta de la Cámara de Diputados está muy lejos de ser una sorpresa, un albazo, una novedad. Lo digo porque fue aprobado, como ya se dijo, al finalizar el periodo ordinario de sesiones, el último periodo ordinario de sesiones, el 27 de abril de este año. Tiempo más que suficiente para que los integrantes de las comisiones dictaminadoras lo hayan conocido, estudiado, analizado, asimilado. Claro, no todos tienen el mismo nivel de conocimiento del tema, pero por lo mismo debieron haber hecho un esfuerzo adicional para poder comprender esta materia. Pero no solamente eso. Hoy con sorpresa veo que mi fracción parlamentaria se ausenta en este salón, dizque, para reflexionar. Para reflexionar sobre una minuta cuyo origen fue precisamente de un diputado del PAN, Federico Doring. Vaya paradoja. Ahora resulta que hasta entre nosotros mismos, entre los grupos parlamentarios de una Cámara y otra, estamos jugando a las vencidas para obstaculizar un trabajo serio que se realizó. Porque de aquellos 288 votos que se emitieron en la Cámara de Diputados, muchos fueron precisamente los diputados del PAN. ¿Qué demonios estamos ahora reflexionando? ¿Qué es lo que no nos gusta? La libertad de expresión, el debate de las ideas, la libre información, el derecho a la información, derechos humanos fundamentales consagrados en el artículo sexto constitucional. Los lineamientos que provenían del Instituto Federal de Telecomunicaciones en esta materia, porque hay que decirlo, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y la legislación secundaria en esta materia de telecomunicaciones y radiodifusión proveen un amplísimo catálogo de derechos de las audiencias y de los consumidores, como nunca jamás lo habíamos tenido en este país. Amplísimo. Y claro, al llegar al detalle de los derechos de las audiencias, estamos hablando de circunstancias que, bueno, por un lado sí hay que impedir que se engañe al público presentando como información noticiosa lo que es publicidad o propaganda. De acuerdo, pero no con una campanita y una advertencia y cosas de esa naturaleza que pueden resultar hasta molestas para las propias audiencias. O que haya un código de ética, pero que no esté sujeto a la aprobación de la autoridad. O que haya un defensor de las audiencias que no tenga que ser registrado o aprobado por la autoridad. Que el código de ética lo dicte el propio concesionario y que se ajuste a los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. No más, pero tampoco menos. Lo que tenemos en este país en materia de comunicación política es castrante. No puede ser que se cancele la libertad de expresión y el debate de las ideas hasta en periodos electorales para recetarle millones de spots, que por cierto, spots de partidos políticos que utilizan para sus fines personales los presidentes de los partidos políticos. No se vale, no se vale que ahora que tenemos un buen proyecto cuyo dictamen fue procesado, como ya se dijo aquí, conforme al reglamento del Senado de la República. No puede ser que por posiciones personalísimas, auténticamente chicanas legislativas, se impide el trabajo. Ya estuvo suave. ¿Qué demonios tiene que ver el tema del fiscal de la FEPADE con este asunto? Así como quisieron secuestrar la ley de ingresos, ahora quieren también secuestrar estas reformas en materia de derechos de las audiencias. Ya estuvo suave. Nos pagan para legislar, no para cálculos políticos. Yo les puedo decir, porque llevo más de 20 años, más de 20 años en el sector de las telecomunicaciones, en particular desde 1995, y me tocó aquella Ley Federal de Telecomunicaciones, la del 95. Y ahora me tocó también encabezar los trabajos de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones en convergencia con la radiodifusión. Les puedo decir que esta es una buena minuta, o es un buen dictamen, es un buen proyecto de reformas legislativas, porque al tiempo de armonizar los derechos de las audiencias estamos defendiendo dos derechos humanos fundamentales, libertad de expresión y derecho a la información. Dejémonos, insisto y termino, de absurdos cálculos políticos que se dan a partir de otro tipo de consideraciones, pero no del bien común, no del deber ser, no de perfeccionar una, quizás la reforma que mejores resultados le ha dado a la gente y a su bolsillo en este país, que es la reforma en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. Por ello los invito, desde luego mi voto será a favor, pero los invito a que todos ustedes también voten a favor del proyecto. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Lozano. Me solicita desde su escaño la palabra al senador Raúl Arón Pozos del Estado de Campeche. Gracias, señor presidente. Debo recordar que había sido inscrito para hablar a favor del dictamen. Quiero decirle que declino mi participación, pero también debo reiterar, si me lo permite el presidente y mis compañeras y compañeros senadores. Debo reiterar dos cosas. La primera, que el procedimiento fue en estricto apego a lo que establece el reglamento, que ha sido un procedimiento que se ha cuidado y que ha sido cuidado, y que ha sido un procedimiento que nos ha traído hasta el pleno del Senado de la República para discutir y votar como mejor considere cada senadora o cada senador de la República. Y reitero además también el reconocimiento de la fracción prista a la conducción de la mesa directiva por la forma estrictamente apegada al reglamento del Senado de la República. Muchas gracias. Señor Pozos, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Antes de hacer la consulta quiero informar que nos hicieron llegar su voto particular el senador Sué Robledo, el senador Rabindranath Salazar, el senador Ángel Benjamín Robles Montoya y el senador Fidel de Médicis Hidalgo, mismo que fue integrado al diario de los debates. Adelante, secretario. Consulto a la Asamblea en votación económica. Sí se encuentra suficientemente discutivo el dictamen anterior. Quienes estén porque sea afirmativo esto, a favor de manifestarlo levantando su mano de la manera acostumbrada. Ahora, quienes estén por la negativa, de igual manera levantar su mano. Le informo, señor presidente, que se encuentra suficientemente discutido el dictamen. Muchas gracias, secretaria. Consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto. En virtud de que no hay otros… Senador Isidro Pedraza, ¿se va a reservar algún artículo? Quiero pedir el uso de la palabra para que antes de la votación se pide la reactivación de quórum. A simple vista se ve que no vamos a alcanzar el quórum. Senador, le parece, dado que la votación en tablero electrónico es la verificación de quórum, que sea la misma votación la que verifique si existe quórum. ¿Tiene algún artículo a reservarse? Gracias, senador. En virtud de que no hay otros oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Gracias. 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 Conforme al reglamento, repito, conforme al reglamento, después de haber terminado la votación en el tablero de manera electrónica, consulto a algún senador o senadora que falten por emitir su voto. Senadora Marcela Torres, ¿en contra? Nuevamente, ¿algún senador o senadora que falte por emitir su voto? De no haber ningún senador o senadora que falte por emitir su voto, damos cuenta de la votación. Conforme a tablero, son 72 votos a favor, 13 votos en contra con el voto de la senadora Marcela Torres y tres abstenciones. Por lo tanto, señor presidente, le informo que se aprueba. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Se cita a la siguiente sesión ordinaria, este mismo día a las 17.35 de la tarde. Se levanta la sesión.